¡Suscríbete al canal! 30 segundos, termino Buscá los costados, Rocco Y cuando abre la guardia, ahí recién El ascendente Mirá, bucho, no te dejés que venga Vos sos más pesado, sos más fuerte Vamos, falta de confianza nomás Falta un ascendente, Rocco Fíjate cuando lo aplicás 10 segundos No hable piquete de ojo 5, 4, 3, vamos Tiempo Bien, bucho, bien, bucho